Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant y en el día de hoy voy a hacer la comparativa más famosa de la escena, los compañeros que nos tocan a nosotros versus el equipo rival, porque chicos y chicas, os voy a poner un ejemplo, tienes una jet en tu equipo que se está meando encima y la del otro equipo lleva 40 kills, pues de eso trata el vídeo. En este caso tenemos una Sage que acaba de poner el peor muro de la historia, a una Cloth que evidentemente quiere matar para poder researse y en el equipo contrario tenemos a Grimm, sin lugar a dudas la mejor Sage del mundo que te puede hacer absolutas locuras como esta, holdearte con una Guardian y hacerse a todo el mundo, de hecho parece que va por el Ace, se lo van a dejar chicos y chicas y esto ha sido un señor clip. Vale, ahora que tenemos el Gecko aliado, el Gecko que nos tocaría a nosotros, vale, yo esto lo veo bien, se está poniendo nervioso, pero que está haciendo, pero se está tirando, pero que... No sé cómo la ha matado el Breach el Wigman, creo que esa es la peor jugada que he visto en mi vida de un Gecko, o sea, no lo digo en broma. Y luego tenemos a... ¡Ay! Este es el inglés, no caigo ahora en su nombre, pero sé que es MainGecko Marcus, llegó a Radiante siendo solo MainGecko, o sea, el pibe le... Le metió muchísima caña, a ver lo que hace con la ulti, pues hacérselo aquí, madre del amor hermoso, soy un Gecko Vayne y se lo grita la reina, vale, bueno, pues aquí tenemos a... Bueno, pues lo que sería yo con Chamber, y en el equipo contrario tenemos a Orkus, claro, efectivamente. ¿Orkus? Pregunta abierta. ¿Es el mejor Chamber? ¡Joder, es que cómo va el cabrón! ¿Es el mejor Chamber del mundo? Ah, y el tío va por el Ace. Carencias ahí, pero Orkus te lo perdono porque eres muy bueno. Menudo pedazo de click se acaba... ¿A qué estaba disparando? O sea, a lo mejor... ¡Qué cojones! Vulnerabilidad de eso, más Ultimate, wombo combo. ¡Hostia puta! Vale, Forsaken, wow, ok. Ay, 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 esto tiene muy mala pinta. ¿Qué está intentando hacer? ¿Está intentando dar la vuelta? ¿Se puede dar la vuelta ahí? Bueno, oye, Salomón Clip, ¿no? Salomón Clip. Y este lo va a intentar también. O sea, no sabía esto. Lo juro por Dios que es la primera vez que lo veo. ¿Vale? Y este, y claro, y no hay nadie. Y no hay nadie. Vale, aquí ha cambiado. Ok, ahora tenemos... Primero hemos visto como el top... ¡Oh! Vale, bueno. Ah, pero claro, ahora se muere. A ver. Yo veo un H. ¡No, lo ha conseguido! ¡Pero qué haces la delok enemiga! Oye, los dos han sido señores Clip. Ay, no lo he entendido muy bien, pero bueno. Ok, de nuevo, tenemos a Gecko. Va a lanzar la ultimate, perfecto. De momento todo bien. A ver, Flash, el Keyo ha liado. No ha sido la mejor ulti. Las cosas como son. Ay, la ha liado el Keyo. Esa Flash no viene a cuento. Esa Flash, por ejemplo, sí ha sido buenísima. O sea, un Keyo con referencia de Flash, yo apenas lo veo, ¿eh? Ok, uno para uno. O sea, puta. O sea, puta. O sea, puta. A que acaba por tiempo. A que acaba por tiempo y llegan los dos. Ah, pero esto ya lo está haciendo ajusta. O sea, no, no. Me niego a creer que eso haya sido Adred. O sea, me niego a creer. Me lo niego a creer. Si habéis visto un ISO así, decídmelo en los comentarios. Y aquí tenemos a un ISO que con Stingers está haciendo internacional. De hecho, este clip es de hace poco porque... ¿Vale? ¿Pero te da tiempo a desactivar la Spike? No sé si le da tiempo, ¿eh? O sea, que el Ace está de puta madre. ¡Pero no le daba tiempo! ¡Eh! Ese ISO tampoco me vale. Pues ya ha estado bien, ¿no? A mí me ha gustado lo que he visto. ¿Vale? Y la fake no puede ir. Ahora sí. Le pone el murito. ¡Qué bien lo ha hecho, cabrón! ¡Qué bien lo ha hecho, cabrón! ¡Muy bien metido el muro, eh! Cuidado con la Neon. ¡Hostia puta! Hay cada Neon últimamente en Ranked, chavales, que va muy drogada. ¿Vale? Pero esto no es utilizar Neon. Esto son carencias. ¡Vale! ¡Vale! O este tío... Bueno, este tío es el puto amo de las Neon, chavales. Este tío... Este tío... O sea, yo me encuentro a este tío en Ranked y me peta un huevo. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Ulti. Le da tiempo. Está en plata el pibe. Claro, el cypher está pidiendo... ¡Pero puchadle! No sé qué le estás llamando, pero de malo para arriba, entiendo, ¿no? ¿Y este es un main cypher? Podrían poner a vid ahora, ¿eh? ¿Cómo va el chino, tú? A ver... ¿Va a jugar con la cárcel? ¿Uno? Pone cárcel. Plantando de nuevo. Lo de la reina plantando en esa posición. Lo de la reina, loco. ¡Le tengo última soba! El soba de nuestro equipo. Le están pingando la Spike. Chiquilla que te están pingando la Spike. La de Fusan, ¿no? ¿Vale? Tiene half. ¡No me la conté, boludo! ¡Es la peor ronda de la historia! ¡Vale! ¿Y aquí qué tenemos? ¿Ok? Está baiteando para tirar el doble shock dart. Está baiteando... ¿Pero esto funciona ahora? Claro, en ronda de pipa sí que funciona, cabrón. En ronda de pipa sí que funciona. Oye, este tío es un pajero. No teníamos que haber puesto haber hecho una, pero se ha cambiado de juego al Deadlock. Que no sé si alguno de vosotros lo ha probado. Hacedmelo saber en los comentarios. Y con esto me despido. Un vídeo diferente que espero que os haya hecho pasar un buen rato. Y nos vemos, chicos y chicas, el jueves con mucho más. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!